Verónica, tu saint. Oye, y si a usted ya le entró el gusanito por la música, por la música, o conoce a alguien que le encanta tocar el órgano, le tenemos una técnica para practicar con el instrumento, incluso dormido. Mira nada. Así igualito practica chamín, chorrea. Señora, tú denota, si su marido no deja de rascarse las maracas, ahí está, pinta el violín. Oye, me recordaba a un expresidente al que le encantaba la tuba. La tuba libre a una cafetana. A mí, una vez me dibujaron tu rostro, en mi lado de eso, pero, ¿y quién te hizo eso? Tú. Así que un poquito se lo trapo a hacer, ¿sí? ¿Verdad? Es que es bonito bien eso. Oye, y te toca el pie no me cola. Lo puedes usar ahora porque con las manos es más fácil. No hay que estar mexicana que maneja muy bien en la pluma y alza de las guías. Bien. Y copra los huequitos. Así que ahora con el chame de la llave, con 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 la llave, ¡Gracias!